Un asistente de voz tiene múltiples funciones que podréis usar a diario, como por ejemplo, ver o escuchar contenidos de YouTube. ¿Cómo estáis, amantes de la domótica? PluYu es vuestro canal donde encontraréis cada semana nuevos contenidos sobre la casa inteligente. ¿Qué necesitamos para usar YouTube con Alexa? El método número uno es de usar YouTube con Alexa con su teléfono. Si tenéis la aplicación de Amazon Alexa en vuestro teléfono, podéis abrirla o darle al botón físico de vuestro teléfono si habéis configurado Alexa como asistente de voz de vuestro teléfono para preguntarle a abrir YouTube. Alexa Alexa On YouTube Alexa Alexa On YouTube Es solamente la función que puedes aprovechar dado que no será posible preguntar un contenido específico con este método, pero si habéis visto mi contenido sobre cómo usar Alexa con un teléfono, veréis que sí existen otras funciones interesantes pero que no trata sobre YouTube. El método número 2 es de usar YouTube con Alexa desde un Echo Dot o Echo. Este tipo de asistente de voz no tiene pantalla, por lo que podréis escuchar el contenido de YouTube, pero por supuesto no podréis verlo desde vuestro asistente de voz. Con este método tenéis dos opciones. La primera opción es que podréis ver el contenido de YouTube desde vuestro teléfono, pero tendréis el sonido de YouTube en vuestro asistente de voz si tenéis conectado vuestro teléfono a vuestro asistente de voz por Bluetooth. En este caso, solamente podréis decirle a Alexa de subir o bajar el volumen y tendréis que controlar los vídeos de YouTube desde vuestro teléfono. Has establecido conexión con Bluetooth. La gran crisis financiera que se había llevado por delante a compañías tan importantes como Lehman Brothers. Alexa, baja el volumen al 10%. Alexa, sube el volumen al 100%. Y el pesimismo era la nota predominante en prácticamente todos los espacios. Si tenéis el modelo EQ4, también podréis conectar vuestro teléfono a vuestro asistente de voz por cable Jack-Jack para disfrutar del contenido de YouTube con el sonido reproducido en vuestro asistente de voz. Alexa, pon el volumen al 50%. Y ahora os preguntaréis, ¿es posible ejecutar comandos por la voz a nuestro asistente de voz Echo Dot o Echo para reproducir contenidos específicos de YouTube sin usar teléfono? La respuesta es sí, pero no es una opción disponible por defecto y es un proceso complejo que podréis seguir con el tutorial que podréis encontrar en la descripción. El método número 3 es de usar YouTube con Alexa desde un asistente de voz Echo Show. A diferencia del Echo Dot o Echo, con Echo Show sí podréis usar YouTube directamente desde el asistente de voz por defecto y buscar por la voz vuestros videos favoritos. Y por supuesto, la ventaja del Echo Show es que podréis ver estos videos de YouTube además de escucharlos. Aunque será necesario confirmar la lectura de un video con una manipulación física con vuestro asistente de voz. Esta solución puede resultar interesante para acceder rápidamente a nuestro contenido favorito sin tener que escribir con un teclado. Alexa, enséñame videos de la resistencia en YouTube. Buscando YouTube El método número 4 es de usar YouTube con Alexa en vuestro televisor. Para esto, os hace falta un FireCity que enchufaréis detrás de vuestro televisor por HDMI. Y desde vuestro mando, podréis darle al botón de Alexa y preguntarle cualquier contenido de YouTube. Incluso funciona con un antiguo televisor comprando un convertidor HDMI a RCA. Enseñame fútbol en YouTube Obteniendo el contenido en YouTube Enseñame la resistencia en YouTube Obteniendo el contenido en YouTube Y si no queréis usar mando, podréis vincular vuestro FireCity Stick con un asistente de voz como un Echo Dot Desde la aplicación de Amazon Alexa Y así, podréis reproducir contenidos de YouTube directamente por la voz como hemos visto en otro contenido de este canal Alexa, pon la resistencia en YouTube Obteniendo el contenido en YouTube Alexa, volumen a 10 Alexa, volumen a 7 Alexa, pausa Alexa Alexa, reanuda El método número 5 es de usar YouTube con Alexa desde un monitor de PC Hemos visto en otro contenido de este canal Cómo podemos aprovechar un antiguo monitor de PC Para darle una segunda vida y convertirlo en Smart TV Para esto, usamos un FireCity Stick conectado directamente en el puerto HDMI del monitor de PC O conectado en un convertidor HDMI a VGA Si este monitor de PC tiene puerto VGA Además del FireCity Stick, os hace falta un asistente de voz como por ejemplo un Echo Dot Y debéis vincular estos dos dispositivos desde la aplicación de Amazon Alexa En vuestro teléfono, gracias al modo Cine en Casa Para disfrutar del audio de YouTube desde el asistente de voz de Amazon Y poder ejecutar comandos de voz Alexa, pon canción de Dua Lipa en YouTube Obteniendo el contenido en YouTube Alexa, pon VisualPolitik en YouTube Obteniendo el contenido en YouTube Alexa, siguiente video Alexa, adelante 5 minutos Alexa, vuelve al inicio Como habéis visto, existen diferentes métodos para disfrutar de YouTube con Alexa Por lo que ya sabéis cómo disfrutar de vuestros contenidos favoritos Alexa, adelante 5 minutos